Hola a todos, quiero antes de dar inicio a nuestra asamblea, quiero pedirle a la compañera Leticia Leticia Ruiz nos haga el favor de presentar a nuestros invitados distinguidos, invitados especiales que nos acompañan en este 64 aniversario. Buenas tardes compañeros, bienvenidos a todos a casa, bienvenidos, pasenla bien y esta es una asamblea especial para todos, con mucho cariño, con mucha fiesta y con mucho orgullo. A continuación voy a presentarles y quiero por favor un aplauso para cada uno de ellos, nuestros invitados especiales. Damos la bienvenida al licenciado Ángel Aguirre Rivero, gobernador, ¿no vino su adjunto? Se la atendió porque queríamos que estuviera con nosotros aquí. Quiero por favor que le den un aplauso al señor Filemón Arco Suárez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música de la Revolución de la Comunicación. El señor Antemo Alvaro García, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Música 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 de la Música. Está con nosotros bien, licenciado hecha. Licenciado Rodolfo了 Mollán Águila, ya no perdí ya. El señor Ernesto Díaz, en sustitución del señor Armando Váez Pilar. Ya viene por ahí. Está en el paro, es que hicieron paro los meses. El licenciado Arturo Reyes, subsecretario general del Sindicato Nacional. El señor Mario Calorino, secretario de Organización del Sindicato Nacional. Bienvenido. Al señor Roberto Barbuena, regidor municipal. Ahí viene, también está en el paro. ¿Está en la marcha o fue en la marcha? El señor César Landín Pineda, secretario general, sección 34. Licenciado Gabriel Prito Camacho, director de Cultura Municipal. Ahí viene. Señor Armando Becerra Ramírez, secretario general de la subsección de Cera de Iztapas y Guatanero, que está con nosotros. Bienvenido, secretario. Pedro Cristiano, secretario general, sección 136, de Iguala, también, por el paro. Está en el paro. Está parado. El señor Ángel Bustos Calixto, secretario general de la sección 374 de Chilpancingo. Está en el paro. Está en el paro. El licenciado César Felipe Leiva, director de la voz del obrero y dirigente sindical. Él estuvo con la gente también a ver. El señor Ángel Bustos Calixto, que ha estado organizando los proyectos superados en la profesora. Bienvenido, licenciado. El señor Juan José de la Torre, dirigente sindical de la CPM. Bienvenido, también, solo estamos acompañando de una sección. Así es, bienvenido, bienvenido. Vamos a ir. Aquí está el mero, mero, los primeros. El señor Benjamín Morales, secretario general del sindicato de trabajadores de la radio y televisión. Bien, fue a la marcha porque tiene que ir. Señor Román Urbina, miembro de la Federación de Trabajadores del Estado de Guerrero. El señor Julián Aparicio Zamora, secretario general del sindicato de la construcción. También somos los secretarios especiales. El señor Álvaro Cornelio Olivares, secretario de la sección 20. La tarde ha llegado. Bienvenidos, bienvenidos a todos, por favor. Un aplauso masivo, por favor. Que son realidades que nos hicieron. Eso, Mario. Bienvenidos a todos, compañeros. Mario Pérez. Mario Pérez, también, para nuestro compañero, maestro, compañero que siempre está con nosotros y todos los salientes especiales. Buenas a todos. Bueno, señores. Guardemos silencio y pongamos atención porque la junta va a comenzar. Bienvenidos, señores. Están en su casa. Vamos a decir, buenas tardes, compañeras, compañeros. Estatutariamente, realmente para nosotros, los músicos, tenemos que contar con nuestro representante nacional, que llamó Narcos Suárez Monchi, de nuestro máximo líder, don Andrés Malvarado García, de la Federación de Trabajadores del Estado, nuestro diputado, Rodolfo Escobar, nuestros compañeros que nos acompañan en el presidio. Estatutariamente, quiero decirles que, como es una asamblea extraordinaria, me toca a mí dirigir en la asamblea. Pero, obviamente, contando con la grata presencia de nuestro líder nacional, quiero ceder la presidencia de los debates a nuestro líder nacional. Por favor, un aplauso. Muchas gracias, Enrique. Muy buenas tardes a todos ustedes. Estoy encantado de estar en Acapulco con todos mis amigos. Esta es la asamblea extraordinaria, con la celebración del 64 aniversario de la fundación del sindicato, sección 52. Les voy a leer la orden del día para que ustedes estén de acuerdo. Primer punto, designación de tres debates. Ya fue. Segundo punto, lectura del acta constitutiva. Tercer punto, entrega de pólizas de retiro de los compañeros José Luis Jacob, Víctor Noguera, Cruz y Eusebio Villegas Zot. Cuarto punto, reseña de la sesión 52 del secretario general José Enrique Serrano Ayala. Quinto punto, mensaje del secretario general del sindicato nacional y servidor. Sexto punto, clausura de la asamblea a cargo del secretario general de la Asamblea de la Asamblea de la Aperación de Trabajadores del Estado de Herrera, CTM- embassy Antelmo Alfano García. despedida en este primer punto ya está, el segundo punto, lectura de actas positiva, ¿estás de acuerdo? sí, sí adelante, entonces acá no, el sistema de actas Francisco Cervantes adelante Francisco ¡Bravo! ¡Roki! ¡Vaya pa' morro! ¡Rompadí! ¡Respeto compañeros! Buenas tardes a todos bienvenidos esta es la lectura de la primera asamblea de la historia de nuestro sindicato, así que ya que no estuvimos ahí pues pongan la atención para ver de qué se trató lo que nos dejaron nuestros antecesores dice así acta constitutiva de la unión sindical de filarmónicos del municipio de Acapulco en la ciudad y puerto de Acapulco municipio de mismo nombre del estado de Guerrero siendo las 19 horas del día 23 de febrero del año de 1949 reunidos en el salón del edificio Estibadores cito en el paseo Guadalupe Victoria los compañeros filarmónicos Ignacio Novela Reyes Francisco Ramírez Ventura Jesús Becerra de la Cruz Juan Luis Martínez Teodoro Vargas Curías Alberto Escobar Vázquez Ignacio Morales Godínez José Parra Mejía José García Aragón Herminio Mecino Gómez Delfino Campuzano Cortés Crispín Martínez González Plutarco Barreto José Pérez Etanislao Martínez Morales Cresencio Ramírez Camacho Obdurio Becerra de la Cruz Juan Becerra de la Cruz Tito Lugardo Díaz Amador Olea Comino Félix Villanueva Villalobos Rufino Bello Vargas Domingo Moreno Murga Juan Urbano Galván Francisco Tiberio Rodríguez Mario Salazar García Elías Ala Linares Miguel Chabela García Juan García Cuevas Valdomio Ramírez Carmona Nicolás Leiva Santos Mateo Apadicio Roque Anselmo Campos Genchi Francisco Cortés Valdés Esteban Cristas Curiel Concepción Cisneros Flores Aristeo Zamora Gil Roberto Radilla Márquez Jesús Ramos Don Juan Humberto Pisa Moctezuma Manuel Salinas Moctezuma Ángel Irra Tumalán Bernardo Salazar Anica Manuel Damián Cortés El Pintancio Torres Organiz Organiz Organiz, perdón ¿Dónde? Organiz Perdón, aquí están entonces el marzo Sí, sí, está bien Federico Vargas Curías y Filiberto Zamora Gil Se procedió a cambiar impresiones sobre la necesidad y conveniencia de unificarse en un solo grupo todos los filarmónicos que forman las distintas orquestas existentes en la región por lo que para encauzar debidamente los trabajos de organización una vez que estuvieron todos de acuerdo en la unificación se procedió a nombrar un presidente de debates y un secretario recayendo la elección por mayoría de votos en el compañero Francisco Ramírez Ventura para director de debates y en el compañero Juan Becerra de la Cruz para secretario pasando luego estos compañeros a ocupar sus puestos respectivos enseguida el presidente de debates formula la orden del día siguiente que sometida a la consideración de la asamblea fue aprobada por esta mayoría y que quedó como sigue orden del día primero acuerdo sobre la constitución de la agrupación de filarmónicos segundo denominación con que se distinguirá la agrupación tercero nombramiento de una comisión que redacte un proyecto de estatutos de la agrupación elección y toma de posesión del comité ejecutivo que presentará a la agrupación durante el primer año quinto asuntos generales de conformidad con el primer punto del orden del día y en uso de la palabra el compañero Francisco Ramírez Ventura dice que es necesario que se discuta con amplitud sobre la conveniencia de unificar debidamente a todos los trabajadores de la rama de la música hasta llegar a un acuerdo sobre qué bases debe ser hecha la organización de la agrupación para la mejor defensa de los intereses de los agremiados en uso de la palabra el compañero Ignacio Noguera Reyes dice que como todos somos trabajadores de la unificación sobre las bases del sistema sindicalista puesto que este es el único medio que tienen los trabajadores para defender sus derechos ante los patrones por lo que se propone que nuestra agrupación se constituya bajo el sistema sindicalista al amparo de la constitución y de la ley general del trabajo hablan otros compañeros en el mismo sentido y agotada la discusión la mesa somete la votación la petición anterior hecha por el compañero Ignacio Noguera Reyes misma que fue aprobada por unanimidad de votos de la asamblea a continuación y de conformidad con el segundo punto del orden del día se abocó a la discusión acerca de la denominación que llevaría nuestra organización y en virtud de las razones expuestas por varios compañeros se aprueba por unanimidad de votos de la asamblea la proposición del compañero Alberto Escobar Vázquez en el sentido de que nuestra agrupación se denomine Unión Sindical de Pilarmónicos del municipio de Acapulco se pasa al tercer punto del orden del día para nombrar la comisión que redacte el proyecto de estatutos y después de varias consideraciones expuestas por algunos compañeros la asamblea por unanimidad de votos nombra a los compañeros Alberto Escobar Vázquez Miguel Chabela García y Martonio Ramírez Carmona para integrar dicha comisión acto seguido se pasa al quinto punto aquí está corregido digo de del cuarto punto del orden del día y del presidente de debates después de anunciar que se va a proceder a la elección y toma de posesión del comité ejecutivo de esta organización exhorta a los asambleístas para que se para que escojan a sus candidatos entre los compañeros mejor capacitados y demás a regalar la convulsión sindicalista para la mejor marcha de la organización se entabla la discusión por cuanto al número de miembros que deben integrar el comité ejecutivo y al final por mayoría de votos de la asamblea se acuerda que sea de cinco a saber de un secretario general un secretario de interior un secretario de exterior un secretario tesorero y un secretario de trabajo estando ya de acuerdo los asambleístas sobre esta particular proceden a nombrar candidatos para las citadas secretarías y una vez registradas por la mesa las candidaturas se procede a la elección por mayoría de votos de uno por uno de los secretarios obteniendo al final el resultado siguiente para el secretario general el compañero Ignacio Logueira Reyes por cuarenta y dos votos para el secretario del interior el compañero Jesús Peserra de la Cruz por treinta y nueve votos para el secretario del exterior el compañero Francisco Ramírez Ventura por cuarenta por cuarenta votos para el secretario tesorero el compañero Ignacio Morales Rodríguez Godínez por treinta y cinco votos y para el secretario del trabajo el compañero Félix Villanueva Villalobos por cuarenta y un votos conocida y aceptada por la asamblea la legalidad de esta votación el presidente de debate toma la protesta de mejora los compañeros integrantes del comité ejecutivo electo quienes toman así posesión de sus puestos respectivamente en medio de los aplausos cumplidos de la asamblea puesta de pie a continuación y conforme al quinto y último punto de la orden del día se pasa a asuntos generales y en el primer término se trató lo relacionado con la falta de medios económicos necesarios para inausar los trabajos de nuestra organización y a propuesta del compañero Francisco Ramírez Ventura se acuerda por unanimidad de votos en la asamblea una cuota personal de tres pesos mensuales en otro asunto se trata de la conveniencia de fijar el plazo dentro del cual la comisión nombrada la elabora y someta a la consideración de la asamblea sus proyectos de estatuto y por mayoría de votos se acuerda dar a esta comisión un plazo de treinta días para que presente dicho proyecto en otro asunto se trató sobre la necesidad de sesionar periódicamente en un día de menos trabajo a fin de contar con el coro reglamentario y después de la discusión correspondiente por unanimidad de votos se acuerda que las sesiones se verifiquen los días lunes de cada semana a las diecinueve horas programas de lectura y otros más compañeros es todo muchas felicidades gracias muy bien amigo compañero antes del tercer punto quisiera ponernos de pie por favor y pedir un minuto de aplausos para nuestros fundadores y otra gente querida como Noguera y todos los que nos han realmente dejado aquí un minuto de aplausos para el país de aplausos Gracias. En el primer punto entrega de polis alternativo a los compañeros José Luis Jacob, está Víctor Noguera, Cruz, Víctor Noguera, adelante. Dice Víctor que callitos, saludos. Víctor, quisiera decir una palabra a tus compañeros como despedida. Claro que nunca se despide uno, sino que realmente es una pausa. Bueno, durante 38 años, aquí en el sindicato perteneciente, créanme que es la primera vez que me pongo aquí adelante y tomo el micrófono. Soy hermoso, hermosísimo. Bueno, quiero decir algo. Primeramente, le doy gracias a Dios por este gran, gran privilegio que me dio un día. De ser, de pertenecer al sindicato nuestro. Y segundo, doy gracias, que en paz descanse, que fue el primer hombre que me hizo la primera invitación. Mi tío, lo digo con orgullo, el señor Ignacio Noguera Reyes. Y es un gran, muy deseo, a participar. Y luego, las gracias a cada uno de los comités que desde el tiempo que yo estuve perteneciente aquí, pasaron. Y de ellos aprendí. Me enseñaron a ser un socio disciplinado. Yo quiero decirles, compañeros, humildemente, que hay que tomar este tiempo para poder estar parados aquí y darles las gracias. Muchas gracias. Y sigan, que sigan adelante, que nos invito a toda la juventud, que nos siga aquí y ahí. Gracias. Pero para que te esperes la asamblea, no se timón cheque hasta que termine la asamblea, para que te quedes. Es simbólico esto ahorita. Se te va a dar el viento ahí, cheque. Muchas gracias, Rito. Felicidades. Eusebio Villegas-Hondo. Eusebio Villegas-Hondo. Eusebio Villegas-Hondo. Eugenio, con las palabras por favor. Bueno, con el permiso de nuestro presidente de debates, quiero decirles que creo que es necesario reconocer de todos los compañeros que han pasado aquí en el sindicato, especialmente el maestro Emilio Villegas, quien desde muy joven llegó a esta institución sindical y a todos nos consta la entrega, la pasión que ha puesto en su trabajo, su disciplina y que teniendo su capacidad y que teniendo los años que tiene, sigue haciendo su trabajo de la forma digna como solamente un gran músico lo sabe así. ¡Bravo! Es un gran aplausito. Vamos a pedirle a la mantelga, que va a dar la entrega de esta universidad. Muy bien, Eugenio. Estás muy joven todavía, ¿eh? Todavía hay para rato. Gracias, compañeros, músicos. Bueno, compañeros, yo soy muy agradecido por haberme dejado convivir con todos ustedes y por lo tanto a todos les deseo lo mejor y que no me ven. Y que como digo, papá, me voy, pero no me voy. Y yo te salgo afuera para seguir trabajando, por aquí nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Muy bien. Se hace un sueño. Venga, chavo. ¡Vamos! Como corto punto, reseña de la sección 52 por la Secretaría General, José Luis Santana Ayala. Gracias. Con la media de nuestro líder nacional, que le mandan los aves de Monchi, de nuestros compañeros del Comité Ejecutivo Nacional, de nuestra federación de trabajadores del Estado Guerrero, que dirigen nuestro compañero y amigo, el señor Antonio Alvarado García, de nuestros líderes sindicales, de nuestro diputado Rodolfo Escobar Ávido, y los compañeros que nos visitan de Iztapas y Guatanejo. Tenemos también la presencia de nuestro compañero de la sección 152, que está aquí con nosotros también, conviviendo con nosotros, y de don Román, que acaba de llegar. Y, queridos compañeros, compañeras, compañeros, nuestra organización sindical, cumple 64 años de su fundación. 64 años en los que ha quedado plasmado en la historia de nuestro gremio, la lucha incansable por la defensa de los derechos de los trabajadores de la música. Es necesario este día recordar y reconocer el esfuerzo realizado por nuestro destinto líder, Ignacio Noguera Reyes. Bien, al frente de nuestros compañeros fundadores, de forma firme y decidida, dieron inicio a esta noble misión de organizar a los músicos de la época hasta lograr la formación de nuestra organización sindical. Es necesario y prudente también recordar este día la participación invaluable de nuestro destinto líder nacional, Juan José Osorio Palacios, quien fuera también fundador del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música de la República Mexicana, CTM, quien con su gran misión y vocación de servicio asesoró y apoyó a los fundadores en la firma de los contratos colectivos de la época, como El Caleta, El Mirador, Club de Yates, El Presidente, solo por mencionar algunos. Contratos que fueron logrados en base a la lucha, la perseverancia y entrega decidida de nuestros compañeros músicos. ¿Cómo olvidar las esplendorosas épocas de los años 60s, 70s, 80s y parte de los 90s, cuando nuestro puerto de Acapulco alcanzó su máximo esplendor en el panorama nacional e internacional? Épocas en que los músicos de nuestra organización sindical, como Macario Dubieno, Tacho Torres, Freddy Guzmán, Chito Fierro, Tamaso González, Marino y Abel Blancas, solo por mencionar algunos, así como la formación y la participación de orquestas y grupos musicales en sus diferentes expresiones musicales, quienes con su talento y creatividad musical contribuyeron al desarrollo de nuestro puerto de Acapulco y sobre todo le dieron prestigio a nuestro salicato. Sin temor a equivocación, podemos precisar que algunos de los que hoy nos encontramos aquí en esta sala, reunidos, hemos sido testigos presenciales de parte de esta historia y nos consta la lucha que nuestra bendición ha tenido que enfrentar en la defensa de los contratos colectivos que nos dejaron en custodia a nuestros antecesores. Compañeras, compañeros músicos, el presente y futuro son nuestra responsabilidad. Hoy nos toca a nosotros describir nuestra parte en esta historia. Tenemos que hacerlo con decisión y entrega. Contribuyamos con nuestro esfuerzo a mantener vigente y a la vanguardia como lo hemos hecho hasta ahora el prestigio de nuestra institución sindical. Unidos saldremos adelante. ¡Viva el sindicato de los ciudadanos! ¡Viva el sindicato! ¡Viva el sindicato de los ciudadanos! ¡Viva el sindicato! Que desde poquito punto palabras de un servidor espero ser breve para que ustedes no se aburran. Los saludo con afecto a todos mis compañeras y compañeros músicos de Acapulco al líder y amigo a Telmo Alvarado quien siempre ha apoyado nuestro gremio su presencia Chile nos totaliza. también saludo con afecto al diputado Rodolfo Escobar muchas gracias César Latina muchas gracias Armando Becerra también gracias por estar aquí Simón Mondragón que está aquí a Pedro Díaz Mario Pérez que viene en representación en el programa Miguel Arrito Vález yo también con los amigos que hay en todos los días me acompaño del Comité de Cultura Nacional Mario Pagomino Macaleno el presidente de la Comisión el presidente de la Comisión Julio Díaz ahora estamos de fiesta 64 aniversario de esta sección adherida al nacional que por eso pertenecemos a la tradición del Estado de Guerrero y nuestro Estado Obrero más grande del país dirigida por nuestro máximo líder de los guapas joven que les traigo un saludo cordial porque él sabe que estamos aquí festejando el 64 aniversario un saludo cordial el sindicato nacional de trabajadores de la música de la República Mexicana cuenta con organizaciones locales en todo el país sumando más de 650 secciones la historia de este sindicato data de la primera mitad del siglo XX es decir que es una organización con experiencia consistente en sus procedimientos laborales administrativos y políticos sin embargo la realidad que vivimos nos indica replantear las relaciones entre los músicos y los de la industria y el espectáculo en este tenor hablaré de las consideraciones que fundan y motivan y que hacer la naturaleza de nuestra actividad nos coloca en un lugar prominente dentro de la cultura las tradiciones y las relaciones sociales quiero decir que la música la desempeñamos en cualquier lugar en cualquier hora para cualquier persona en institución la labor del músico responde al interés que permite que durante todo el servicio de la música tenga un mercado permanente con la consecuente variación de precios en su oferta y demanda razón por la cual es muy importante que hicimos un diálogo de altura con el fin de crear una estructura de actores para los casos donde se requiere la actuación de los músicos esto se puede lograr si iniciamos un diálogo oportuno y respetuoso con todos los propietarios de la música en México estamos conscientes de la importancia de identificar a los socios y el sindicato nacional por ello iniciamos una cruzada nacional con el fin de actualizar los registros y documentos de todos los los sindicatos y privados para ello se ha implementado un programa de credencialización con código de barras donde se lleva a cabo el control estadístico y personalizado de los socios y socias este proyecto ambicioso y complicado pero también es una forma de asegurar que solamente aquellos que porten la credencial vigente del sindicato nacional estarán en condiciones de recibir algunas prestaciones o beneficios derivados de nuestros contratos colectivos con derecho a lograr la transformación del sindicato nacional de músicos se basa en la educación el trabajo y la cultura proyecto iniciado en 1997 y 2005 cuando su servidor fue secretario general del sindicato de músicos del distrito federal y cuando tuve el gran honor de presidir la comisión de cultura en la 5ª legislatura saludo correo en medio a todos mis compañeros del sindicato del distrito federal porque en casa a ello fui diputado también el proyecto alcanzó estos resultados en su primera fase empresas sindicales en Gran Polo y Salón Zapiro estudios de grabación subrelacionario programas de televisión de radio TV en Veracruz Radio Puebla Durango Tabasco y por qué no ¿por qué no hacemos realmente una labor aquí con Don Altemo y sobre todo con Enrique Serrano para poder lograr tener un programa de televisión propio de los meses que nos da un programa de radio para poder proyectar todo lo que significa la materia de música también sobre todo la creación de la escuela por registro oficial ante la Secretaría de Educación Pública donde los egresados obtienen un certificado de técnico profesional en la música popular una licenciación de músicos yo creo que es concebido de todos ustedes que se tiene un terreno aquí en Acapulco en la cual se está trabajando para lograr ya la construcción de la escuela debemos de novedad nosotros vamos a echarle un montón por la educación si quisiera apuntar un poco este tema porque en Toluca Estado de México en su momento siendo gobernador del Estado Enrique Peña Nieto le dio a los músicos un terreno ubicado en Toluca en Comodal ya llevamos el bajado de ingresos de la federación llevamos 10 millones bajados hay que llegan a los 3 millones ya también más son 5 mil metros está ya en proceso pues ya está la banda perimetral está la entrada está en las aulas y eso quiere decir mucho porque vamos a ser punta de lanza en toda Latinoamérica y sobre todo el país y queremos también que Acapulco se empunte para que nosotros tengamos esa oportunidad de llevar a cabo a todos los jóvenes a mí me dio mucho gusto ayer presenciar pues la participación aquí el maestro que está aquí presente no me acuerdo su nombre Bandazar dirigiendo a jóvenes que ya en lugar de estar aquí ya salieron a empezar su música ante el público y eso motiva mucho a la gente para que puedan ellos emular y querer ser igual que nosotros los músicos porque todos tenemos un poquito de todo esto es una realidad del sindicato del distrito federal y los estamos conviviendo en la segunda fase del proyecto de todos los sindicatos estatales todo esto cabe mencionarlo porque así se destinan los recursos derivados del trabajo colectivo una buena administración y el apoyo de los empresarios comprometidos con el empleo y el desarrollo del país el compromiso que asumió el Comité Último Nacional no se limita a ordenar la administración sino que se extiende a respetar todos los derechos de la administración mexicana otorgada a los ciudadanos a sus empresas de ahí que nos estamos preparando para participar en el México que estamos construyendo con el trabajo de la legalidad y el desarrollo juntos con nuestro nuevo presidente el diseño Peña Nieto y la verdad que seguro que vamos a ir adelante con todos los problemas que se quejan sobre todo con el proyecto país de la Acapulco o Saca y eso tenemos que atacarlo muy bien con la unión estoy aquí gracias a ustedes ofrezco a nombre de los municipios mexicanos un sindicato nacional debidamente ordenado registrado e identificado un convenio que unifique los criterios laborales convenio para la promoción de la cultura y el arte claridad en el destino del curso integrado y capacitación y profesionalismo de la educación de la educación de muchos capaciciones y educación para los representantes sindicales hacer un frente cultural contra la piratería y la ocupación de funciones es justo reconocer con admiración al maestro Ignacio Nacho Noguera quien fue fundador de este sindicato cual ya le he dicho un aplauso por favor todos sabemos lo que dice de la situación queremos realmente y quiero felicitar muy cordialmente a Enrique Fico Serrano por su labor por todo lo que ha llevado porque hay otro grupo de veras que soy agradecido porque es una gente institucional porque ha respetado todo lo que está hecho de pausa porque la verdad de las cosas a mi me gusta mucho honor a quien honor merece donde tengo preparado es una gente que todos conocemos y que realmente nosotros sabemos que podemos contar con él en cualquier momento en cualquier situación lo ha demostrado en cuanto nosotros recurrimos a él con sus audiencias con sus habilidades nos ha guiado y nos ha dicho cómo llegar las cosas aquí en Guerrero nosotros nos manifestamos en este momento y ya lo hizo en su momento Enrique y todos los músicos que que más haría que la verdad de las cosas nos daría muchísimo gusto que primero que nada nos altermo sea recalidado a la gobernativa por parte de la institución los músicos que estamos en usted toda su presencia todo lo que ha luchado es el resultado de una cultura del esfuerzo lo sabemos que mejor que nosotros fuéramos realmente los primeros en impulsar queremos que sepan que los músicos estamos dispuestos y un grado por todos mis compañeros que sabemos que no es el don Antermo y que se pasaría de llegar a ser el gobernador que lo puede llegar a ser don Antermo el gobernador la música y la cultura se irían para arriba así que tenemos que apoyar a don Antermo como de lugar para que podamos contar con las posiciones igual que ustedes puedan contar una posición que sean presidurías que sean presidientes municipales que sean muchas cosas que la verdad necesita el gremio para poder seguir ser apoyados les agradezco mucho la oportunidad estar aquí en aquipulto dirigiendo mi hombre para las les deseo lo mejor en el 64 aniversario y reitero mi invitación para Andrés y San Juan muchas gracias compañeros como sexto punto vamos a pedir a Anteo Alvarado que Javasu le desahe de esta extraordinaria del 64 aniversario del sindicato del sindicato de Cofú que nos dirija un mensaje también antes de clausular para que nos 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 miraré Rodolfo diputado quien también le dio las palabras porque es un orgullo para nosotros hacer lo mejor tener visitado como Rodolfo permita palabra compañeras compañeros primeramente quiero felicitarlos felicitar a mis compañeras de esta organización tan importante felicitar a mis compañeros músicos porque hoy están cumpliendo 64 años luchando trabajando en beneficio de Acapulco Acapulco Ponchi nació con música nos preocupa mucho hoy en día que la música y de las fuentes de trabajo se está terminando se está acabando es muy importante apoyarnos es muy importante velar con los intereses de los músicos Acapulco es el puerto más importante del mundo todo el mundo lo dice pero tenemos que apoyar a la música qué importante sería qué importante tener un gobernador del sector obrero no hay que dejarlo ahora se la deriva lo que dijo el secretario general nacional es muy importante para ustedes y para toda la clase trabajadora de guerrero especialmente Acapulco si el compañero Antelio Alvarado hoy precandidato mañana candidato y pasado gobernador del estado qué importante sería para los músicos porque obligaríamos también a las empresas no debe de morir la música viva porque el turismo internacional nacional viene por la música vienen porque saben perfectamente que aquí se le atiende al turismo se le crea el turismo se les da tensión al turismo pero tendríamos el respaldo del compañero Antelio Alvarado como gobernador del estado es muy importante compañeros este proyecto no es de un partido este proyecto es de nosotros de los trabajadores este proyecto es de todos nosotros para nuestros hijos para nuestro patrimonio que es lo más importante Monchi esto ahí me da mucho gusto que tú estás invitando a los compañeros de la música que son súper importantes para este proyecto muy importantes para nosotros porque es un sindicato un sindicato vivo un sindicato fortalecido un sindicato que ha dado mucho a los guerrerenses hoy también tomé la palabra porque quiero reconocer el trabajo del secretario general que está en turno el compañero Enrique Serrano no ha sido fácil para él le tocó le tocó una época complicada una época difícil porque una época que se están cerrando las fuentes de trabajo que no hay turismo en Acapulco por muchas razones pero si nosotros nos activamos si nosotros nos organizamos si nosotros nos ordenamos y llevamos a nuestro compañero Antonio Alvarado a la candidatura a la gobernatura las cosas cambian para el trabajador también ahorita quiero reconocer el trabajo de Alfredo Díaz de Simón Montragón que también hicieron un trabajo excelente para ustedes yo los conozco a los tres sé lo que piensan para ustedes preocupados siempre por ustedes en sus contratos colectivos en los tabuladores siempre mejorando mejorando siempre descubriendo con las empresas para que no describí compañeros en sus áreas de trabajo reconozco el trabajo de ustedes reconocemos su capacidad de ustedes pero hoy a nombre de la clase trabajadora de Guerrero pedirle a los músicos al sindicato de música del estado apoyar el proyecto de los trabajadores apoyar el proyecto de ustedes apoyar el proyecto de los obreros porque todos nosotros todos nosotros somos obreros es muy importante trabajar con nuestra familia es muy importante llevar reuniones con nuestros hijos con nuestros amigos con los vecinos con los compadres y no dejar que ese proyecto se vaya hoy más que nunca es nuestra oportunidad hoy más que nunca es el momento de la clase trabajadora ya no queremos gente que no sabe lo que es un trabajador porque nunca han trabajado como trabajadores desconocen lo que lo que hacen ustedes desconocen el trabajo profundamente de ustedes por eso compañeras compañeros a nombre de la clase trabajadora nos invitamos a respaldar el proyecto de la CETEMO que hoy encabeza el compañero Andrés Magdalena muchas gracias muchas gracias seventy gracias ganan las agujer y berries tenemos gran y vamos a chm 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 Esta es la suma de voluntades que debemos hacer el caso, como es el diputado, para poder llevar a cabo este proyecto tan importante para los músicos y sobre todo para Guerrero. Un agente, resultado del esfuerzo, cual sea su momento, es una persona que conoce la problemática de Acapulco y de todo Guerrero y sobre todo la problemática de los músicos. Antelmo, pensé lo mejor y finalmente un aplauso para Antelmo. Quisiéramos que antes de la cápsula que pasemos a poder hacer, le digas un mensaje para nuestros compañeros y compañeros. Muchísimas gracias, Monchis, por el presidente de ustedes, de Enrique Serrano, del Comunicante Ejecutivo Nacional, de los músicos, que sean bienvenidos a Acapulco. De nuestros compañeros miembros de la Dirección de Trabajadores del Estado de Guerrero, que se encuentran aquí presentes. Saludos con todos ustedes, con todos ustedes, con los músicos. No es la primera vez que estamos con ustedes, cada vez que hemos sido invitados, hemos estado presentes. Conocemos su institucionalidad, su lealtad, su humildad, su gran cariño que tienen por la CTM y por su propio sindicato. Hoy me congratulo a estar en esta reunión en la cual ustedes festejan 64 años de vida, que no se dice fácil, son muchos años de lucha de síndica. Que al igual que el sindicato, que al igual que el sindicato, han luchado para que ese sindicato tenga una presencia sólida, fuerte y sea respetada. Don Enrique ha hecho un trabajo excelente. Don Enrique es el suplente del diputado Rodolfo Escobar Ávila, que de alguna forma la federación y el partido volteó los ojos hacia ustedes y les dio esa oportunidad. Pero todo esto que hemos obtenido, solamente han sido migajas que no salen. A la hora de que tiene el partido que repartir posiciones, siempre y sencillamente manifiestan, no hay votos setemistas. Los músicos se fueron con los perredistas, los gastronómicos, lo mismo y total, nos reparten con todos los partidos. No por un hecho que los sepan o estén seguros, sino para quitarnos posiciones. Hoy queremos afianzar bien la CTM en el Estado. Queremos mostrarles en cada uno de los 81 municipios, donde tenemos la presencia y decirles que nos cuenten bien. Que ahí está la CTM. Que ahora la CTM ya no va a regalar los votos. Que la CTM no está dispuesta a llevar los votos y otros sectores sean los que pongan los candidatos. Tendremos nuestros propios candidatos. Vamos a imponer a nuestros propios candidatos con la fortaleza que tiene nuestro sector. No estamos jurando. Y esto el partido debe de escucharnos muy bien. Hoy informo a ustedes que de los políticos que de alguna manera se encuentran en la lista o pretenden llegar a algún lado los andan buscando para negociar. Nada se va a negociar. Hoy queremos que se vea hacia abajo. Hoy ya no queremos las mirajas que tenemos las promesas que nos han dado aquí mismo vino un personaje se comprometido a apoyar y a terminar la escuela y el compromiso económico se cumplió. Hoy queremos entrar con la realidad ver lo que tengamos que hacer y que no lo va a hacer si se lograse la gobernatura no lo va a hacer ante él. Lo van a hacer ustedes compañeros porque estamos puestos y dispuestos e ir de la mano con cada uno de ustedes. Hoy queremos tener secretarios de Estado. Tenemos gente muy capaz para poderlo hacer. nos hemos preparado durante mucho tiempo para lograrlo. Con anterioridad es lo que se nos manifestaba. No tienen el conocimiento. Señores, hemos empezado desde una posición muy baja hasta haber llegado al Senado de la República. Tenemos compañeros que han sido regidores, que han sido síndicos, que han sido diputados y que tienen toda esa capacidad para poder llegar a una presidencia municipal, para poder llegar a la senaduría, para poder llegar a una discusión federal. Ya no queremos las migajas que nos están dando. no tuve la oportunidad de ser miembro de la 56 legislatura federal, en donde éramos 46 diputados federales de la CETE. Cuando mi querido amigo hoy de la CETE.